Bienvenidos a este canal, bienvenidos a las noticias de última hora. Los invito a suscribirse y activar la campana. Países bálticos piden a Berlín enviar tanques Leopard 2 ahora a Ucrania. En un comunicado conjunto, Letonia, Estonia y Lituania aseguraron que Alemania tiene una responsabilidad particular dada su condición de primera potencia europea. Los ministros de Relaciones Exteriores de Estonia, Letonia y Lituania instaron este sábado a Alemania entregar ahora tanques pesados Leopard a Ucrania para frenar el avance de las tropas rusas. La solicitud se conoce un día después de que el tema fuera tratado en una reunión de aliados ucranianos en Rammstein, donde Berlín volvió a negarse a enviar esos blindados modernos. Nosotros, los ministros de Relaciones Exteriores de Letonia, Estonia y Lituania, pedimos a Alemania que entregue ahora tanques Leopard a Ucrania, escribió el ministro en Twitter. Es necesario para ganar la agresión rusa. Ayudar a Ucrania y restablecer rápidamente la paz en Europa, agregó Rimsky, quien recordó que Alemania, como primera potencia europea, tiene una responsabilidad particular. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden compartir a través de las redes sociales. Vamos con más información. Esto es Noticias al Día. Alemania sigue resistiéndose a enviar tanques de combate aquí, pese a la presión dentro y fuera del país. En la reunión de Rammstein no hubo acuerdo, sino más bien desacuerdo sobre esa cuestión central. No obstante, Ucrania recibirá más ayuda y otros sistemas de defensa. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia, en Berlín. En esa reunión clave que celebró el llamado Grupo de Contacto para Ucrania con los aliados occidentales de Kiev, Washington anunció un nuevo paquete de ayuda de 2.500 millones de dólares para la defensa de Ucrania. Pero no hay decisión aún sobre el envío de tanques Leopard. Nuevos enfrentamientos en regiones del norte y sur del Perú en medio de las manifestaciones en contra del gobierno. Manifestaciones que no dan tregua, pese a los más de 50 muertos que dejan todos estos encontronazos y bloqueos desde su inicio en diciembre. Reunión clave del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania en la base aérea estadounidense de Rammstein, aquí en Alemania, este viernes. Allí los socios de Kiev anunciaron una nueva e importante ayuda militar que incluirá más armas y munición para Ucrania, además de vehículos blindados. Una ayuda que de momento no incluye los tanques de combate Leopard 2 de fabricación alemana y para los que se necesita la autorización de Berlín para su entrega. El nuevo ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, que también habló hoy con su homólogo ucraniano, dijo que el tema se había abordado y que la decisión aún no está tomada. El debate sobre el envío de carros de combate alemanes a Ucrania centró la atención en Rammstein. En vez de dar luz verde, el nuevo ministro alemán de Defensa afirmó que la decisión corresponde al canciller federal. En caso de decisión negativa no habrá que hacer nada, pero si es positiva, deberemos movernos rápidamente porque habrá que adiestrar, revisar los tanques Leopard y cosas por el estilo. Por eso esta mañana he ordenado a mi ministerio que revise existencias de los distintos tipos de Leopard, tanto en nuestras fuerzas armadas como en la industria. Una postura que ha suscitado críticas incluso de otros socios que quieren enviar carros del mismo tipo a Ucrania. Polonia y Finlandia, por ejemplo, están listas para suministrarlos rápidamente, pero necesitan autorización de Berlín. Pese al dilema en la exportación de carros de combate, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo que Alemania es un aliado fiable de cara al futuro. Alemania ha contribuido mucho a esta campaña. Desde el principio vimos sus aportaciones antiaéreas, tanto los carros Gepard como los Patriots. Dieron un paso adelante y ofrecieron suministrar carros Marder. Proporcionarán esos Marder y se ocuparán del adiestramiento para su manejo. Pero para muchos, también para estos manifestantes que se concentraron este viernes ante la Cancillería Federal, Berlín no asesinó dar largas a la hora de enviar tanques. Pues sí, los tanques se revisan, pero no se entregan. De momento, según el ministro alemán de Defensa, reina el desacuerdo entre los aliados sobre el envío de los tanques de combate. Andrés Goldschmidt, en nuestro estudio parlamentario, ¿qué más destaca de esas declaraciones de Boris Pistorius? Bueno, Ana, buenas noches. Por un lado, esa revisión de los tanques en poder, de las Fuerzas Armadas y de los fabricantes para ver en cantidad. Y el Estado, la pregunta es ¿por qué no se hizo antes? ¿Qué más dijo? Que la percepción de que Alemania está aislada en su posición con respecto al envío de tanques no refleja la realidad que hay otros países con la misma postura. Que tampoco es cierto esa condición de la que hablábamos ayer, que había puesto Berlín, de que iría a entregar esos tanques, pero primero Estados Unidos tenía que aprobar también el envío de los tanques de tipo Abrams. Esto también fue dicho por el vocero de la Cancillería alemana hoy a la mañana en conferencia de prensa y también por el secretario de defensa estadounidense en Rammstein. Y finalmente, que esa amenaza desde Polonia, de la que hablábamos ayer, Ana, sobre que Polonia estaba dispuesta a enviar los tanques Leopard en su poder de fabricación alemana, aún sin la autorización de Berlín, que esa amenaza no se planteó en la reunión de hoy. Sí, desde luego. Algunas de las cosas que comentamos ayer, Andrés, se están rectificando hoy. Vamos a ver, según el ministro alemán de Defensa, Pistorius, también dijo que hay buenas razones para las entregas de esos tanques y también las hay para oponerse. Hay que sopesar pros y contras. Parece que reina el desacuerdo entre los socios. ¿Se quita Alemania así de alguna manera algo de peso de esas presiones que recaen sobre el gobierno alemán para que envíe esos tanques? No, no lo creo. Hasta que no haya una decisión positiva, si es que la hay, no se va a quitar esa presión. Hoy Alemania recibió algo de respaldo, por llamarlo así, de parte del secretario de defensa de Estados Unidos, que dijo que no hay que enfocarse tanto en un equipamiento determinado, sino también mirar la ayuda militar de manera global y acorde a las necesidades operativas de Ucrania. Pero lo cierto es que hay una corriente de opinión en los medios y en redes sociales que culpa a Alemania de ser el freno de la ayuda a Ucrania. Alemania, Berlín no ha sido efectivo en contrarrestar, por lo menos desde el punto de vista de la comunicación, estas opiniones. O tal vez no le parece un riesgo. El propio vocero de la Cancillería me comentaba hoy en conferencia de prensa que no percibe ese clima hostil. Pero la realidad es que las primeras preguntas al secretario de defensa estadounidense luego de la reunión en Ramsan fueron justamente si Alemania es un socio confiable. Hasta ahí las cuestiones de la prensa. Vamos a ver las reacciones, los comentarios oficiales en las próximas horas y en los próximos días. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.